¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! Que Tú nos lleves a tener ese santo temor en nuestros corazones. Que Tú nos enseñes a andar en Tus caminos, a amarte más, oh Dios, a servirte con todos nuestros corazones y todas nuestras almas. Enséñanos hoy, Señor, a guardar Tus mandamientos. He aquí que Tu pueblo se ha reunido para aprender de Tu palabra, oh Señor. Por lo cual te pedimos que Tú vengas en el poder de Tu Espíritu y Tú nos enseñes conforme a Tu voluntad. Y que aquello que está atorcido pueda ser enderezado. Aquello que está fuera del camino, Señor, entre en el camino. Y que Tú nos ayudes en todo, Señor, a poder vivir para Tu gloria. Enos aquí, Señor, delante de Ti, clamando por Tu bendición. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que estén descansados. Anoche había un poco de cansancio por el viaje, por el día de trabajo. Espero que hayan hablado. No voy a pedir que levanten las manos. Pero espero que por lo menos hayan empezado a hablar, a tener una comunicación clara y abierta. Hoy estamos participando en un retiro de parejas casadas. Y no sé cuántos de ustedes se han preguntado qué constituye un matrimonio. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado un diseño para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nosotros hemos hecho un pacto en la presencia de Dios. De estar juntos hasta que la muerte nos separe. Nos hemos adherido, nos hemos pegado el uno al otro. Y también hemos hecho el compromiso de ser una sola carne. Una sola carne es más que la unión sexual. Es compartir mi vida con otra persona. Pero hoy estamos hablando del amor romántico en el matrimonio, como se llama en nuestro retiro. Y yo quiero que veamos, después de Salomón haber enamorado a la sulamita, y de ella haberle correspondido, y habernos dejado ese modelo a nosotros, hombres, para que nosotros lo sigamos, y mujeres, para que ustedes lo sigan. Yo quiero que veamos lo que sucedió después. Ella le dijo que sí, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Salomón? Se loco. ¿Eh? Le compró regalos. ¿Le compró regalos? ¿En qué tienda le compró la olla? Se enamoró, pero él estaba oficiado por ella ya. Loquito. Loquito. Como estamos nosotros por nuestra esposa. Amén, amén. Yo quiero que veamos qué pasó después. Ellos están comprometidos, han puesto la fecha de boda. Salomón ahora va a buscar a su novia. Y yo quiero que veamos el desfile de boda. Recuerden que debemos estudiar estos textos conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, conforme a las costumbres de esa época, en esa sociedad. La costumbre era que el novio fuera en una procesión a la casa de la novia, para buscarla y llevarla a su casa. Eso no era, dije, prepara un burtico que te voy a buscar esta noche y tú lo tiras por la ventana. Eso no era así. Eso era algo formal. Y yo quiero que ustedes se pongan ahora en el lugar de la novia, porque ella es la que está relatando lo que ve. Ella está hablando del novio. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 3, donde nos quedamos a partir del versículo 6, lo que ella nos dice. ¿Quién es esta? Cantar de los cantares 3, 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada o perfumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático? Es aquí, mirad, es la litera de Salomón. Esa mujer está en su casa, tranquila, esperando que vengan a buscarla, y ve a lo lejos una nube que se va levantando. Y dice que ella queda una nube que estaba perfumada de mirra, incienso y todo polvo aromático. Y allí venía Salomón, en una silla de viaje, que podía ser llevada sobre los hombros o sobre ruedas en un carruaje, y va a buscarla. Pero fíjense lo que dice el versículo 8. 60 hombres portando espada lo van escoltando. 60 valientes, dice, de los más fuertes de Israel. Todos ellos tienen, ciñen espadas. Son diestros en la guerra. Cada uno lleva su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Imagínense lo impresionante, esta muchacha del campo, que está en su casa esperando, y viene Salomón en su litera, con 60 hombres de su escorta militar. Imagínense esos hombres vestidos de gala. ¿Ustedes han visto un militar vestido de gala? Lo elegante que se ve. Y él venía con 60 hombres. Todos vestidos con su uniforme militar y con la espada sobre su muslo. ¿Qué vemos aquí? Salomón quería brindarle seguridad a su futura esposa para mostrarle su amor. Y él va acompañado de 60 valientes, de los más fuertes de Israel, que son diestros con la espada. Ustedes saben que la escorta presidencial, generalmente, tiene un grupo de militares selectos que están entrenados para responder a cualquier situación. No se le pegue al presidente en una actitud violenta. Porque el que se pegó ahí, olvídense, ellos no van a investigar nada. Ellos van a resolver. Y Salomón va a buscarla con 60 valientes. Ahora, la pregunta que nos hacemos. ¿Era Salomón dominicano pantalloso y ayantoso? Porque los demás quizás no entiendan a los otros países, los multeros que somos nosotros. ¿Eh? Todo es relativo. ¿Todo es relativo? Todo es relativo. Dada la magnitud de la riqueza de Salomón, el acento de ese bombo. ¿Tú quieres ganar por eso? Sí. Ahí te salió. Fíjense lo que dice. Él va con 60 hombres por los temores de la noche. En la ruta del camino a Jerusalén había bandas de asaltantes, bandas de ladrones. También era una zona montañosa donde había desfiladeros, donde había peligro. Y él quiere brindar seguridad a su amada. Óyeme bien, hombres. Una mujer quiere sentirse segura con el hombre que tiene a su lado. Eso es muy importante. Protección física, emocional, espiritual. Eso es lo que una mujer quiere en un hombre. Y eso es lo que él está demostrando a esa mujer. Yo vengo aquí a buscarte para llevarte conmigo. Pero mira con toda la protección que yo vengo para darte seguridad. Lo segundo que vemos ahí, versículo 9. La construcción de la caprosa. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana o de púrpura, su interior recamado, decorado de amor por las doncellas de Jerusalén. Fíjense la madera que él utiliza. Cedro, ciprés, madera preciosa. Estaba enchapado en plata y en oro, un asiento de púrpura. Él construyó esa carroza con los mejores materiales. ¿Y ustedes saben por qué? Aficiado. Porque lo mejor de su tesoro, su oro y su plata no eran para él, eran para su mujer. Amén. Lo mejor, mi vida, es para ti. Esto es lo mejor que yo tengo para ir a buscar a mi amada, para ir a buscar a mi reina. Él quería mostrarle y darle a ella lo mejor que él tenía. Ahora, ¿quién nos está relatando eso, mis amados? Es ella. ¿Eso es lo que ella recuerda de la boda? Ella no recuerda la florecita que tenía en la mano. Ella no habla del velo que ella tenía o el vestidito que tenía puesto, sino la procesión o desfile con que vino su amado a buscarla. Porque eso era importante para ella. Salomón dio lo mejor de sí para esa mujer. Yo lo hice también así, Eduardo, ¿y cuál es el problema? Lo hiciste, pero ya... Después que tú la cogiste, te la metiste en un bolsillo. ¿Qué pasó después de ahí? Se olvidó. Se olvidó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se olvidó. Miren, señores, cuando uno está detrás de una mujer para levantarse y enamorarla, uno hace de todo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué dijeron por ahí? Que se lo diga a él. Él demuestra lo mejor de él, sus mejores cualidades, los mejores regalos, sus mejores rasgos de carácter, pero después que se casa, las cosas cambian. Salomón, como veremos más adelante, no cambió. Y debemos aprender de este ejemplo. Preguntas. Mi amado, ya se acabó el cortejo con tu esposa. Tú sigues tratándola y agradándola más que cuando te casaste, ahora que la conoces mejor y la amas más o menos. ¿Has crecido en tu amor por ella, en tus cualidades de carácter? ¿Muestras lo mejor que tienes a ella o lo más malo? ¿Quién eres tú en la casa? ¿El amor de la casa o el ogro de la casa? ¿Tiene todavía tu esposa una canción escrita en su corazón hacia ti como la sulamita? ¿Qué diría ella hoy de ti, mi amado? Diría ella, no ese hombre, con los años ha envejecido y ha mejorado como el buen vino. Me da lo mejor de él. ¿Estás tú dispuesto a darte a ti mismo por ella, a sacrificar tus gustos, tus hobbies, lo que tú quieres por ella, para complacerla a ella? ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida, tus aspiraciones y tus sueños por esa mujer? Amén. 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 Amén distorsionados. Somos 39 hombres, 4 amén. ¿Hay problema aquí, pastor? ¿Hay problema, pastor? ¿Y cómo suena que su amén? Amén. ¿Van a dormir? ¿Van a dormir a su mambo? Nada, duerme a su mambo. Lo mejor de ti, ¿qué se lo lleva? Tu trabajo, tus hobbies, tus entretenimientos. Pregúntale a tu esposa, si ella está casada con una persona igual, diferente, muy diferente o completamente diferente al hombre que la cortejó, para bien o para mal. Pregúntaselo. ¿Cómo ha sido ese cambio en tu vida, para bien o para mal? ¿Qué diría ella de ti? Pregúntaselo. Nuestro matrimonio debe sacar a flote lo mejor de nosotros, no lo peor. ¿Qué ha traído el tuyo? Tú eres más cortés con ella. La protege, la cuida, la hace sentir segura, la ha llevado a crecer en piedad. Oye, es una mujer nerviosa por todos los líos económicos que tú haces, por todos los problemas que hay en la casa. Ahí viene un cobrador de cónden. Si realmente amamos a una persona, debemos luchar por el bien de ella. El amor busca el bien de la persona amada. No me digas que tú me amas y me trates con la punta del pie. No me digas que tú me amas y me tratas con indiferencia. No me digas que tú me amas y en el día entero tú no me llamas para saber de mí. No me digas que tú me amas así, no. No me digas que tú me amas y no me protejas física, emocionalmente. No me digas que me amas y no te esfuerces en proveer para mí. Nuestro amor debe ser un amor redentor, mis amados. Nosotros buscamos a nuestra mujer en su casa y nos la llevamos a vivir con nosotros, casados. Es un pacto para tenerla como reinas, no para tenerla cogiendo lucha. Una cosa que en la providencia... Una cosa que en la providencia de Dios, por aflicciones que el Señor nos mande, cojamos la lucha, está bien, el Señor lo mandó. Por errores nuestros, de los cuales nos hemos arrepentido, amén. Vamos para adelante. Pero no podemos vivir en eso todo el tiempo. Tenemos que salir. La persona que amamos debe ayudarnos a desarrollar en nosotros las mejores cualidades para que seamos mejores personas. ¿Qué tú estás desarrollando en la vida de tu esposo o de tu esposa? ¿Lo mejor o lo más malo? ¿Qué tipo de persona tú eres? Lo que ve solamente el mal que te han hecho y no ves lo bueno, no ves los cambios en el otro, por menores que sean. ¿Qué tipo de persona eres tú? Una persona que trae aliento al matrimonio o que trae desaliento. Fíjense otra cosa que nos dice el texto aquí a nosotros también. Vete al Rey con la corona que lo coronó su madre en el día de su desposorio. Lo más seguro es ser una corona nupcial, no una corona real, ya que el pasaje nos está hablando de matrimonio y no de coronación. Y dice, ese era el día del gozo en su corazón, porque ella sabía el gozo que tenía ese hombre porque se estaba casando con ella. Eso era algo notorio. Cuando tú piensas en tu matrimonio, puedes decir que ese fue un día de fiesta, de gozo en tu corazón, un día de fiesta que todavía se mantiene. Se deleita tu esposo en estar casado contigo. Se deleita tu esposa en estar casada contigo. Vamos a ser honestos y transparentes, mis amados. Y hago énfasis a los esposos, porque nosotros somos los líderes de la relación, no son las esposas, recuerden. Ay, si él me besara con los besos de su boca. A nosotros es que nos toca la mayor parte. Muchas veces están los líderes, están los esposos. ¿Qué tipo de líderes somos nosotros? ¿Qué hemos visto hasta aquí? El desfile de boda. Salomón la va a buscar con 60 valientes para protegerla de los peligros de la noche, para brindarle seguridad. Salomón va en un carruaje lujoso, porque él quería mostrarle y darle a ella lo mejor que tenía. Es el día de gozo en su corazón. Ese hombre no se daba por nadie. Veamos ahora en segundo lugar la noche de bodas. Recuerden que este libro está en la Biblia. ¿Sí o no? Es palabra de Dios. Dios lo inspiró. Lo que dice aquí es una enseñanza de Dios, por lo tanto no debemos avergonzar. Amén. La noche de boda, capítulo 4. Miren lo que dice Salomón en el versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Se supone que Salomón y su novia están en el diván, en la fecámara nupcial, que están en la cama y han empezado el juego amoroso. A él le impresiona sobremanera la belleza de su esposa mientras sus ojos y caricias pasan por su cuerpo. Con su esposa frente a él, él empieza a lavarla y empieza a describir su cuerpo. Lo más seguro es que esa mujer estaba desnuda delante de él y él le habla. Oiga bien, él le habla. Él no le brinco encima. ¿Cómo le habla? Dominio propio. Óigame bien. Dominio propio. Es aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Es aquí que tú eres hermosa. Y él comienza una descripción detallada de su amada. Comienza destacando sus ojos que lucen hermosos. Tus ojos entre estuquedejas como de paloma. Tus ojos son como de paloma mirando a través del reloj. Es lo que él le está diciendo. Recuerden lo que decíamos ayer. Ojos de paloma que transmiten tranquilidad, inocencia, pureza, belleza. Los ojos dicen muchos que son el espejo del alma, que reflejan el carácter de la persona. Y él los ve como de paloma por la pureza que tiene esta mujer. Segunda descripción. Tus cabellos como manada de cabras que se descuestan en las laderas de Galahad. Él está hablando en metáforas, que es una figura retórica del pensamiento, por medio de la cual una realidad o un concepto es explicado por medio de una realidad u otro concepto. Tus cabellos como manada de cabras que se recuentan en las laderas de Galahad. No es más que cuando uno miraba en las montañas y venían todas esas cabras oscuras bajando, se veían como una sola hilera. Y él ve los cabellos de ellas, me imagino, como esa ladera. Imagínense una montaña llena de cabras bajando por un desfiladero. Eso es lo que él está viendo. A Salomón le encantaba mirar el pelo de su esposa, su belleza. Y él está hablando. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Usted tomaba una oveja, le cortaba el pelo, ¿verdad? La capa superficial de la lana y entonces la bañaba y quedaba completamente limpio. Y él dice, tus dientes son así, son blancos como la nieve, son lisos como esas ovejas recién trasquiladas. Todas tus crías son gemelas, ninguna estéril. Generalmente las ovejas en Palestina tenían dos crías a la vez y solamente el pastor podía distinguir entre los mellizos. Él está diciendo que sus dientes encajaban perfectamente. La sonrisa de su esposa tenía un significado para él. Eso es lo que él está diciendo aquí. Tus labios como hilo de grana, tu habla hermosa. Lo más seguro es que ella tenía los labios pintados de rojo. Ese hombre no solamente tenía una atracción física por esa mujer, ese hombre estaba enamorado de verdad. Tu habla hermosa. Sus palabras eran para él motivo de satisfacción. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Dicen los comentaristas, lo más seguro es que lucían rosadas. Se veía saludable. Y lo más seguro es que ella no había tenido contacto, lo más seguro no, era seguro que no había tenido contacto con otro hombre por lo que veremos. Y ella estaba avergonzada porque estaba desnuda delante de ese hombre. Aunque ella quería estar ahí. Recuerden. Ahí si él me besara con besos de su boca. Sí. Tu cuello como la torre de David, edificada para Almería. Mil escudos están colgados en ella. Todos escudos diferentes. Cuando uno haya hecho puede decir, pero ¿qué es lo que está viendo? El cuello como de una jirafa. No. Una torre en una ciudad era un signo de fortaleza. Donde se colgaban los distintivos de la ciudad. Y él está diciendo a ella que ella para él era un signo de fortaleza. ¿Es tu esposa un signo de fortaleza para ti? Amén. 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 ¿Es tu esposa un signo de fortaleza para ti? Amén. 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 Versículo 5. Amén. Amén. Miren. Quién lo compara a dos venadictos. Amén. Esos venadictos, lo más seguro, era la gacela dorcus. Esa era un tipo de gacela que había en Israel, que medía 24 pulgadas. Miren. Doppi. Era unos venadictos así. de ese tamaño eran graciosos se domesticaban eran muy cariñosos eran juguetones, eran como una mascota y todos los que veían esos venaditos quedaban encantados ay que lindo y querían acercarse a los venaditos y tocarlos y acariciarlos eso es lo que querían hacer y esos dos venaditos eran gemelos tenían la frescura de la juventud, pero voy a decir otra cosa la gente se comía los venaditos, eran deliciosos para comer y esa asociación con los senos de su esposa, con gacelas con lirios, nos sugieren que eran curvilíneos como el lirio ese hombre está en ese juego amoroso con su esposa está con ella ahí la está describiendo de la cabeza hacia abajo versículo 6 su huerto hasta que apunte el día y huyan las sombras mire al monte de la mirra y al collado del incienso eso es un paralelismo sintético o sea el monte de la mirra y el collado del incienso son el mismo lugar la pregunta que nos hacemos que lugar es ese que lugar es ese si vamos a cantar el 5 1 vemos que dice yo vine a mi huerto está hablando de los genitales femeninos como un jardín en 4 12 dice huerto cerrado eres hermana mía esposa mía fuente cerrada fuente sellada porque ella era virgen 4 13 tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves de flores de aleña y nardos y una interpretación y es la más segura que cuando habla de renuevos se está refiriendo al huerto se está refiriendo a la vagina de la mujer y al llamar a ese jardín huerto de granado nos está diciendo que ese jardín contiene los frutos más deliciosos que él puede encontrar hablando del placer que le espera a él en estos pasajes la mirra y el incienso fragante son descritos como características o esencias de ese jardín miren la manera poética como Salomón describe los genitales de su esposa y oye lo que dice un autor hablando de eso la asociación de un olor fragante eso lo dice Joseph Dillow con la vagina es algo que deja perplejas a muchas mujeres por diferentes razones muchas esposas consideran que el órgano genital es repulsivo y no pueden imaginar como sus esposos lo pueden encontrar atractivo Dios creó a los esposos para disfrutar de los cuerpos de sus esposas incluyendo los genitales cuando los genitales han sido bien lavados con agua y jabón y cuando una mujer se excita sexualmente allí hay un olor sutil y muy estimulante cuando él dice que su huerto contiene las principales especias aromáticas quiere decir que es igual de preciosa y debe ser estimada como la más preciosa de las hierbas aromáticas cuando Salomón nos habla de ir al monte de la mirra y al collado del incienso nos está hablando de tocar de acariciar los genitales de su esposa él no describe esos genitales pero ellos han empezado a realizar el acto sexual y él la está preparando en ese acto en ese juego amoroso y ese es el momento en el cual el verdadero carácter de un hombre se manifiesta en el momento de las relaciones sexuales aquí vemos si el hombre es egoísta que solamente está pensando en satisfacerse a sí mismo o es un hombre que está pensando primeramente en satisfacer a su esposa este hombre sabía amaba a esa mujer y sabía cómo excitarla esa mujer no se sentía usada no se sentía como un objeto no se sentía como una prostituta cuando ha terminado las relaciones porque ese hombre le daba la importancia y el lugar que ella merecía y para nosotros mostrar un amor sin egoísmo debemos tener autocontrol debemos tener dominio propio todo hombre que quiera agradar y satisfacer a su esposa oígame bien debe estar más preocupado en satisfacerla a ella que satisfacerse a sí mismo por eso debemos pensar en el tiempo envuelto en el acto sexual hay muchas mujeres la mayoría de las mujeres se preocupan acerca de su propio cuerpo si ellas van a su marido se van a excitar con ellas y eso las afecta mucho y cuando usted tiene un hombre óigame bien criticando a la mujer en el día entero ¿qué pasa en la noche? hay problema hay problema porque toda mujer quiere agradar a su marido quiere excitar a su marido y es bueno que tú entiendas la mentalidad femenina después de haber dado a luz varios hijos como decíamos ayer y cuando la mujer se ve en el espejo que han pasado los años que no está la lozanía de la juventud que se ve la cicatriz de la cesárea que se ve en las estrías de los embarazos que se ve la barriguita que antes no existía que se ven los muslos que están muy gorditos muy flaquitos que si hay celulitis que si los senos son muy grandes que son muy pequeños que si miran hacia arriba que si miran hacia abajo todas esas cosas a la mujer la preocupa óigame bien la preocupa porque ellas quieren agradar a su marido y Salomón siendo sensible le dicen 4-7 toda tú eres hermosa amada mía no hay defecto en ti ¿ustedes creen que ella no tenía ningún defecto? claro pero eso es la manera como él la está viendo para él su esposa era hermosa pero fíjense como este hombre dedica tiempo dominio propio autocontrol al empezar la relación tus ojos como palomas tu pelo largo y negro tus dientes blancos y lisos tus labios rojos y hermosos tus mejillas rosadas tu cuello erguido como una torre tus pechos llenos y juveniles tu huerto o jardín eróticamente perfumado y ese hombre está alabando a su esposa besándola acariciándola preocupándose por ella en todo momento luego vemos sus intentos por apartar los temores de ella fíjense como dice en el capítulo 4 versículo 8 ven conmigo del Líbano esposa mía baja del Líbano conmigo mira desde la cumbre de la maná desde la cumbre del cenil y del hermón desde la guarida de los leones desde los montes de los leopardos recuerden que esa es una mujer que era virgen que no había tenido contacto con ningún hombre ella debía estar temerosa en ese momento él está preocupado por ella él no está pensando en satisfacer sus propias necesidades él no es como el hombre que le brinca a la mujer buscando satisfacerte yo recuerdo hace muchos años el caso de una pareja que ellos llegan en la noche de boda ella era virgen llegan a la habitación nupcial y ella está poniendo su batica cambiándose peinándose en el espejo cuando de repente tiene el hombre desnudo detrás de ella para brincar así esa gente tuviera un problema se fue un trauma en la relación y a la esposa mía me robaste el corazón con una mirada tuya con una gargantilla de tu cuello fíjense como él sigue alabándola con medio de palabras fíjense como él le dice y esa mujer que quizás estaba sonrojada que nunca había estado con un hombre ustedes saben lo que hizo miren lo que dice el versículo 10 ella no era pasiva en la relación versículo 10 cuan hermosos son tus amores tus caricias hermana esposa mía cuan mejor es que el vino tus amores o caricias y la fragancia de tus perfumes más que toda especie aromática ella le estaba correspondiendo con su caricia y él le encontraba agradable deleitosa cuando dice que esa caricia era mejor que el vino porque eso le daba placer a él el amor de la sulamita era mejor que el vino le causaba deleite es lo que le está diciendo ayer leíamos proverbios 5.19 que dice recréate siempre en su amor en el amor de la mujer de tu juventud que su amor te embriague para siempre otra versión que su amor te cautive en todo tiempo recréate siempre en el amor de la mujer de tu juventud eso lo que significa recréate ahí emborráchate date un humo de amores eso es lo que está diciendo aquí la embriaguez del amor es muy superior a los efectos de cualquier estimulante por eso una persona no necesita estar tomando alcohol o droga para experimentar intensamente los deleites del amor no necesitan nada de eso ¿por qué? porque el verdadero amor se basta a sí mismo bebe de sus propias fuentes y se alimenta de su mismo entusiasmo el verdadero amor no tiene que aturdirse con el vino no tiene que aturdirse con droga ni con ninguna clase de estimulante no lo necesita porque jamás se embota ni se agota eso es lo que él está diciendo y él está diciendo que esas expresiones como a ella le corresponde en sus amores son mejores que el vino esa era su esposa esa era su mujer la mujer que Dios le había dado él sabía que si él mantenía ese amor dentro del matrimonio esas relaciones nunca se iba a amargar ni siquiera con el vino no se iba a agriar con los años que esos amores nunca le iban a dar una resaca no él sabía eso y nosotros debemos entenderlo pero miren lo que él continúa diciendo de los besos de su esposa versículo 11 lean la Biblia esposa mía tus labios como un panal destilan miel miel y leche hay debajo de tu lengua y el aroma de tus vestidos es como la fragancia del Líbano muchos dicen que son los besos apasionados que su esposa le estaba dando a él fíjense lo que continúa diciendo ya como ese amor fue consumado capítulo 4 versículo 12 huerto cerrado eres hermana mía esposa mía fuente cerrada fuente sellada tus genuevos son como paraíso de granados con frutos suaves de flores de aleña y nardos nardo y azafrán caña aromática y canela con todos los árboles de incienso mirra y aloes con todas las principales especias aromáticas fuente de huertos pozo de agua viva que corren del Líbano levántate aquilón y ven austrio soplate en mi huerto despréndanse sus aromas venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta miren los detalles que hay aquí en la relación él está describiendo la virginidad de esta mujer como un huerto cerrado y cuando Salomón oiganme bien utiliza la palabra huerto para describir los genitales de su esposa lo hace de una manera poética utiliza la palabra hebrea gana se traduce literalmente de un lugar escondido y en la mente del viajero oriental tiene un gran significado porque no es un jardín común y corriente recuerden que uno viene del desierto o uno viene del calor y habían jardines que estaban cercados con piedras y esos jardines eran huertos privados que tenían árboles frutales que tenían sombra que tenían agua que tenían hierbas con dulces olores que habían flores aromáticas bancos donde uno se sentaba para los orientales el huerto era un lugar de sombra y refrigerio y solamente una persona que ha caminado por días en el desierto bajo el sol caliente y abrazador como decíamos ayer y llega a un huerto sombreado puede apreciar el valor de ese huerto es como cuando uno tenga el sol en dominicano y encontró mire esta sombrita vamos a pararnos aquí un ratito eso es así y cuando él describe la vagina de su esposa lo compara a ese huerto está diciendo que es hermosa está diciendo que son como los jardines floreados del oriente que es un lugar de reposo que es un lugar de deleite que es la fuente del deleite sexual para que él lo disfrute eso es lo que él está diciendo que es un lugar de reposo que es un lugar de relajación es un huerto cerrado porque el acceso a ese pozo está limitado él tiene la llave de ese pozo él tiene la llave de ese jardín eso es lo que él está diciendo aquí tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves de flores de aleña y de nardo todas las plantas que él menciona aquí tienen un aroma placentero son exóticas raras todas ellas deben ser importadas y él está utilizando un lenguaje poético para describir el deleite que él obtiene en el huerto de ella ese era un paraíso de frutos deliciosos de flores fragantes de hermosos colores de árboles con todas las especias aromáticas y él la compara esas aguas que venían bajando de las montañas que dan vida a la campiña miren que hermoso como él habla de esto y ustedes saben lo que hizo la mujer se seferó versículo 16 mírenlo aquí levántate aquilón y ven austro soplate en mi huerto despréndanse sus aromas venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta despierta viento del norte y ven viento del sur hagan que mi huerto exhale la fragancia que se esparzan sus aromas entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas ella llama al aquilón el aquilón eran los vientos del norte que se llevaban las nudes y ponían el cielo clarito pero llama al austro también que son los vientos del sur que traían el calor y la humedad entonces venía un tiempo fresco y ahí venían las lluvias esos vientos promovían el crecimiento de las plantas imagínense lo que esa mujer estaba sintiendo viento frío y viento caliente ahí estaba pasando de todo y ella le pide a Salomón que estimule más su pasión sexual levántate a Gilón y ven austro soplate en mi huerto despréndanse sus aromas venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta ella quiere que su marido el hombre que Dios le había dado disfrutara lo que ella tenía que ofrecerle y cuando ella está lo suficientemente excitada le pide a su esposo que entre en su huerto venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta que hizo Salomón yo vine a mi huerto oh hermana esposa mía he recogido mi mirra y mis aromas he comido mi panal mi miel mi vino y mi leche he bebido él responde a esa invitación que su esposa le hace y se apresta a disfrutar de los frutos del jardín de su amada él entra a ese jardín y una vez dentro explica poéticamente la felicidad que eso le causa él recogió recogió mirra comió su panal y su miel bebió su vino y su leche eso es un jardín como él lo describe dulce como la miel con una comida deliciosa como vino leche con una bebida refrescante recuerden que para los hebreos el vino y la leche era el sinónimo de abundancia y satisfacción y que dice Salomón yo he comido he bebido todos esos términos he recogido ¿qué está hablando él? placer sexual todas esas ilustraciones nos hablan de la satisfacción que Salomón experimentó en las relaciones sexuales con su esposo relaciones sexuales deleitosa porque Dios lo diseño así amén y eso es lo que esa debe ser la experiencia nuestra en las relaciones según el diseño de Dios amén ahora ¿qué hemos visto aquí? que él no buscaba satisfacer a sí mismo sino a su esposa como él trata de calmar los temores de su esposa como él le habla en todo ese proceso de entrega del uno al otro yo te pregunto a ti ahora ¿eres tú un amante sin egoísmo? sin egoísmo ¿tú sabes lo que le gusta a tu esposa en las relaciones? ¿tú sabes lo que le gusta a tu esposa en las relaciones? no pregunta para que haya una buena relación sexual debe haber una buena comunicación para que haya una buena comunicación debe haber claridad y transparencia conozco el caso o he oído de mujeres que no sienten placer sexual en las relaciones con los esposos y les fingen para que él no se sienta mal pregúntale a tu esposo deja a un lado el orgullo pregúntale a tu esposa yo quiero ser un amante sin egoísmo yo quiero agradarte yo quiero satisfacerte yo quiero glorificar a Dios en la relación dime ¿cómo debo hacerlo? cuando pasan los años que vienen los compromisos las responsabilidades hasta el mismo deseo sexual en cierto sentido disminuye hay labores en la casa ahí están los hijos ahí están las presiones de diferentes dimensiones debemos tener expectativas realistas debemos saber que no podemos tener relaciones quizás todas las veces que deseemos y que las relaciones no siempre van a ser iguales como dice un autor una vez tenemos relaciones es como comerse un filete buenísimo pero otra vez como un espaguetito con queso hay diferentes niveles y debemos tener expectativas realistas todo es bueno todo es variado hay expresiones diferentes no es una actuación es una expresión de pasiones las cuales son diferentes pero se disfrutan igual hay que estar consciente de que hay interrupciones a veces uno está impidado ahí en la habitación y viene un niño a tocar en la puerta y uno que está emocionado no puede ni hablar ¡eh! ¡dile mío! mi papi yo me siento mal ¡voy ahora! ya te sabes el ruidero hay que ser creativos hay que sacar tiempo planificar la pareja que tiene una buena relación en la intimidad están conectados durante el día emocionalmente saben lo que al otro le gusta que tocar y que hacer para que funcione mantienen vivo ese romance como lo vimos llenando las necesidades del otro tienen sentido del humor el deseo de agradar a la otra persona se mantienen como amigos y como amantes ¿cuál es el caso tuyo? Dios nos ha hablado hoy a través de su palabra ¿qué vamos a hacer? hay un reto delante de nosotros y un reto bueno que todos queremos cumplir sin fallar generalmente cuando uno da directrices a veces los hombres somos medio renuentes a querer cumplirlas pero en esta yo me imagino que todos van a querer practicar la lección yo no hice amén estoy chivo amén amén